Tenemos chicos de entre 8 y 9 años en un aula que está llena de agua. Los cables todos sueltos, corren peligro de electrocutación, demás cuestiones. No tienen luz cuando hay tiempo de lluvia. Son chicos que la verdad necesitan un apoyo de gente que alguien nos escuche y nos dé una solución. Estamos haciendo un sacrificio enorme por traerlos y nos damos con esta situación. O sea, no me parece acorde para los chicos. Los chicos tienen actividades físicas en la plazoleta de acá al frente, al interperie, están en un curso compartido. O sea, son dos docentes dando distintos temas y los chicos intentando prestar atención. Tenemos muchas inquietudes y varios malestares a partir de los papás y a partir de nuestra institución. ¿En cuántos lugares están hoy distribuidos los chicos? Bien, los cuatro lugares que tenemos. Tenemos, por ejemplo, los quinto grado que son tres secciones más de 150 alumnos en la escuela 397, que es la redondita que la llaman. Luego tenemos otros 150 alumnos distribuidos acá en la parroquia que están en forma incómoda con dos baños. Que son los grados del tercero y cuarto, quinto, sexto y séptimo lo tenemos en la escuela 396, la Rocha Solórzano. Primero y segundo en la escuela 100, que también son más de 150 alumnos que están fusionados.